y quien tuvo que ser intervenido en el hospital pero urgentemente fue Emilio Osorio, esto es Famous Close Up. Emilio quien estuvo hospitalizado por dos días y además tuvo que ser atendido con urgencia, él no había dado muchos detalles al respecto, solo compartió una imagen en sus redes donde se veía sentado en una cama de hospital y donde escribió lo siguiente, tranquilidad ya todo está bien, no voy a entrar en detalle, solo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están son tu familia, con la que naciste y la que se volvió, les mando mucho amor, gracias. Juan Osorio también había publicado en sus redes una fotografía donde salía junto a su hijo, lo que hizo preocupar mucho más a sus seguidores, quienes comenzaron a realizar preguntas sobre la salud de Emilio, pues no encontraban respuestas en absoluto. Me empezó a dar un dolor muy fuerte en el estómago, en todo el estómago, muy fuerte. Él comenta que al principio le hicieron varias cosas pero nada le alivió, por eso decidieron ir al hospital para que le hicieran algunos estudios. Por medio de otra venosa, mantenerme con muchos antibióticos. Emilio comentó que una de las personas que estuvo muy preocupada fue su mamá, Niurka Marcos. Mi mamá estaba llorando por allá por medio porque nunca me había visto con intravenosa. La verdad es que ninguna madre le debe gustar ver a su hijo con alguna enfermedad. También otro que se sintió muy asustado en cuanto a la salud de su hijo fue Juan Osorio, quien comentó que en esos momentos de repente todo se bloquea y que a veces no se sabe qué hacer. Lo bueno es que su familia estuvo siempre con él. Mis sobrinos, mi pareja, la verdad es que estuve bastante bien cuidado. Quienes lo apoyaron en todo momento. Pero gracias a Dios, luego de esos dos días en el hospital, ya Emilio se encuentra bastante bien. Hasta está de vuelta en su trabajo, realizando los últimos días de grabación. Pero aunque ya está dado de alta, debe continuar con el tratamiento que le mandaron en el hospital. Así mismo, agradeció a sus seguidores por el apoyo y el cariño que le brindaron. Y comentó que en la foto que había publicado, que no era para que las personas se alarmaran. Porque el momento que la hizo, ya él se encontraba bastante mejor. Porque mientras él se encontraba internado, optó por no subir nada. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, déjanos un comentario, comparte el video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Gracias por quedarte hasta el final. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos en un próximo video.